Es un softball de bola puesta, es una nueva modalidad que lanza la Federación Mexicana de Softball. Este año va a haber un campeonato nacional por primera ocasión, tanto en rama varonil como en femenil. La varonil va a jugar durante el mes de julio en la ciudad de Zacatecas y la femenil en el mes de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco. ¿En qué consiste el softball de bola puesta? El softball de bola puesta es para personas que jamás han ido a un campeonato nacional de softball ni de béisbol. Es más bien para personas que por alguna otra razón se han perdido de esas oportunidades y es un poco más sencillo para personas empresarias, para trabajadores, novatos. Es para ese tipo de personas. ¿Cuáles son algunos de los equipos que participarán? Mire, tenemos por ahí a ustedes, a la prensa deportiva encabezando el grupo A. Tenemos al deportivo de los hermanos Ibarra, Coyotes, los abogados VH, un equipo de la Noria, la clínica Solís Muguiro, los villanos y Pizali. Son ocho equipos. Son ocho equipos. Prácticamente todos los encuentros serían a partir de las siete de la tarde. Sí, todos los de lunes a jueves que va a ser la primera fase serán en el Carita Medina a partir de las siete. Serán tres juegos diarios. ¡Gracias!